Música Primero les quiero mostrar una cosa con esta luz que no es la que va a estar a lo largo del video Le puse toda la onda a esta época del año, a navidad Le puse las luces, que saben por ahí, por ahí, que no sé si se van a ver que son de colores Yo me puse esta remera, que tiene, vean, golosinitas, bolitas del arbolito, regalitos y un montón de boluses más Le puse esto, o sea, le estoy poniendo toda la onda a navidad Y también tengo este gorrito, pero bueno, el gorrito este va a quedar para más adelante probablemente Así que bueno, voy a prender la luz, así que empecemos Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Luciana y si sos nuevo o nueva y es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te invito a que te suscribas y que obtienes las notificaciones, así que YouTube te dice acá es que yo subo un nuevo video También tengo redes sociales como Instagram y TikTok donde estoy más activa que en YouTube Así que te recomiendo que vayas a seguirme ahí Porque todo lo que voy a estar mostrando ahora ya lo mostré en Instagram y TikTok Así que si querés ser el primero y no perderte de nada y verlo primero Te recomiendo que me sigas en esas dos redes sociales Así que sin nada para decir, comencemos El video de hoy va a ser un haul de 11 donde voy a estar probando lo que compré Y donde voy a estar dándoles muchos tips que les va a servir probablemente El jueves 3 de diciembre yo fui a 11 Que antes de ir a 11 quiero contarles un par de cosas para que tengan en cuenta Por lo general 11 suele abrir, no sé si a las 9 pero ya a las 10 de la mañana está abierto Y van cerrando a esos de las 5 o 6 de la tarde, depende del negocio Los que les quería contar La última vez que fui a 11 fue en invierno Donde oscurecía súper temprano Yo les había recomendado que vuelvan temprano No me acuerdo en qué horario, creo que eran las 3 de la tarde que ya vayan volviendo Porque oscurecía temprano Pero ahora la verdad que oscureció bastante tarde A eso de las 7 creo que sigue habiendo un poco de luz No te voy a decir que es de noche Sino que sigue habiendo un poco de luz Pero bueno, nada, está un poco peligroso Yo me suelo mover siempre por avenida Corrientes Entre Paso, Larrea y Paster Pero quise ir a la estación de 11, al Tomoda De la estación de 11 que queda sobre Puerredón Y estaba agarrando por esa avenida Y hubo un robo cerca mío, a metros mío Pude ver cómo le robaron creo que era el celular a una señora Que empezó a gritar, qué sé yo Así que si van a estar por lo menos en esa zona Igual en todo 11 roban No se crean que solamente es en alguna zona específica de 11 Sino que entonces tienen que estar alertas Tienen que ir con la mochila Tienen que llevar la mochila para adelante Pero en Puerredón Yo suelo tener más cuidado O sea, el celular no lo saco nunca A menos que esté en algún negocio Y lo suelo tener tipo súper agarrado el teléfono Si voy a grabar algo Pero si van a ir sobre avenida Puerredón Les recomiendo que no saquen el teléfono innecesariamente Hay robos todo el tiempo Y dos segundos que te descuidas Y te llevaron el celular O te abrieron la mochila O lo que sea Como ya les contaba antes Siempre suelo moverme sobre avenida Corrientes Por ejemplo, Corrientes y Paster Corrientes y la Rea Corrientes y Paso Pero también me suelo mover por Sarmiento Que es paralela a Corrientes Y hay un lugar muy conocido Que se llama Brother Que se mudaron Ellos estaban en Sarmiento Entre la Rea creo que era Y Paso Les voy a dejar bien anotar La dirección exacta de Brother Pero se habían mudado ellos A dos lugares diferentes Ellos tienen la persiana baja De donde estaban antes en Sarmiento Que bueno, te cuentan Que se mudaron a Paster al 84 Pero qué pasa Yo fui hasta allá 10 cuadras creo que era Me tuve que caminar me parece Y resulta que ahí En Paster al 84 Te dan la persiana baja también Y decía Correspondencia a Paster al 86 Que es al lado literal Y resulta que Me dijo la chica Que estaba trabajando ahí Que era ahí nada más Para retirar productos Tipo si vos habías comprado Ahí vas a retirar La compra que hiciste Más que nada Creo que los mayoristas Son los que hacen compras grandes Entonces nada Le pregunté Si vendían maquillaje Ahí adentro del local Porque eran cosas Medio electrónicas Cosas tipo de bazar Y me dice que no Que no había maquillaje ahí Si yo quería ver maquillaje Y comprar así Tipo por unidad Cosas chiquitas Que se habían mudado A la calle Paso Al 256 Que la calle Paso Al 256 Es literalmente A la vuelta Donde estaban antes En Sarmiento Entonces qué pasa Nada Entré Dos personas Nada más pueden entrar al local Me dijo el chico Que no había compra mínima Pero que a partir De los 5000 pesos Te hacen un 20% De descuento En tu compra Algo que me llamó Mucho la atención Es que me dijo El chico que Como se acababan de mudar Tenían nada más No tenían los precios En los productos Sino que tenían un código Y ellos por computadora Me lo decían Qué sé yo Pero me hizo un poco de ruido Que me dijera Que los precios Estaban como dolarizados No sé qué onda No tenía tantas cosas De Dapop Que es lo que más Me interesaba comprar Así que me fui Así que seguí caminando Sobre Sarmiento Y fui al lugar Donde yo solía comprar A principio A principio Creo que cuando hice El primer haul De maquillaje Era un lugar Sobre Sarmiento Que también los voy a estar Rejando en la dirección Pero qué pasa Ahí la compra mínima El año pasado Era de 100 pesos Que era un golazo Porque yo a veces Compraba una sola boludez O a veces compraba Varias cosas Pero bueno Que sea 100 pesos Es como que No te limita Pero ahora Cuando fui La compra mínima Era de 2000 pesos Era la vieja confiable Ese lugar Todas las direcciones Las voy a estar dejando Abajo notadas En la descripción del video Así que no se preocupen Donde hice las compras De los productos Que les voy a pasar a mostrar Es en el negocio De la calle Sarmiento Al 2536 Que la compra mínima Es de 500 pesos Si ustedes se posicionan Sobre Sarmiento Al 2536 Y van en contra Del tránsito Antes de llegar a la esquina Hay un lugar Que también venden Un montón de cosas De Pink 21 De Dapop De Tejar Venden un montón De variedad Venden incluso Esa paleta Que es muy famosa Que todo el mundo Quiere o que está Buscando siempre Es una de Pink 21 Súper colorida Que la voy a estar dejando acá Así que bueno Si les interesa Ya saben donde es También se lo voy a estar Dejando anotada Digamos a las indicaciones Porque no sé exactamente La numeración de la calle Pero si la encuentro La voy a dejar anotada En el video Y antes de irme Pasé por Paso Al 371 Que era un local Que estaba bastante bueno Que vendían varias cosas Labiales Sobre todo vendían Y la compra mínima Era de 200 pesos Así que también Por si les interesa Tienen esa dirección Tienen ese lugar Ahora si les voy a empezar A mostrar que es lo que compré Y lo primero que compré Es un pegamento De uñas Que es este Este me salió 125 pesos Es un pegamento A ver vamos a abrirlo Es un pegamento Para las uñas Si te querés hacer uñas En tu casa Estoy viendo varios videos De uñas Tipo como hacerte Uñas postizas En tu casa Y la verdad que la mayoría Usa este O uno que es similar A este pegamento Así que próximamente Me voy a estar haciendo Uñas postizas Obviamente como me compré El pegamento Me tenía que comprar las uñas Así que me compré Estos tips de uñas Vienen 100 uñas Y habían de dos tipos Estaban estas que son Les voy a mostrar Es de esta formita Que es como medio almendrada No sé si se llegue a ver la formita Pero es como una uña En forma de almendra Estaban en este color Estaban en blanco Estaban en rosita También creo Y también estaban en forma cuadrada Por si querías hacerte Las uñas cuadradas Pero a mi me gusta más Este tipo de forma Si quiero probar cuadradas Iré y me compraré las cuadradas Pero estas son las que me coparon más Esta cajita de uñas Me salió 240 pesos El próximo que me compré Me hizo acordar mucho Mi infancia Porque yo usaba Este tipo de labiales Y vean Este es de la marca Tejar Y es un bálsamo con color No los voy a estar abriendo Por el simple motivo De que no sé Si los voy a sortear O qué voy a hacer Ya veré Me los compré en dos colores Perdón No les mostré Uno es como En un tono frutilla Que en realidad No sé si se ve igual Pero la tapita es distinta Vean La tapita es distinta Pero uno es como de uva Y el otro es de frutilla Cada uno de estos Me salió 80 pesos Grabé lo mejor que pude El celular lo tuve en vertical Porque había un chabón ahí Y estaban los dueños En la puerta del negocio Y era como que estaba Me estaban observando Y era la única persona Ahí comprando Así que nada No pude tener el celular En horizontal Lo tuve grabando en vertical Y ya está Lo tuve pez Y ya está Lo tuve que hacer Y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si quieren ver lo que hay acá, les voy a estar dejando el link del último haul que hice. O sea, este no, el anterior. Les voy a estar dejando acá y en la descripción del video por si quieren ir a verlo. Pero no me olvido de que tengo todas estas cosas para sortear. Lo que pasa es que no quiero sortear dos boludeces, sino que quiero ir de a poquito comprando cositas para poder sortearlas más adelante. Lo siguiente que compré es para hacerme las uñas. Y es, vean, es un esmalte verde de la marca Tejar con glitter. Y también me lo compré en rojo porque la idea es pintarme. La idea es esta, ponerme la uña postiza y poner una capa de rojo y encima una capa de glitter porque yo no sé qué tan pigmentado va a ser este esmalte. Que lo voy a probar ahora ya que estamos. Porque si no pigmentaba tanto, la idea era poner una base de rojo y arriba este glitter. Ah, no, sí, pigmenta bastante bien. Decidí comprar estos dos colores porque son los colores navideños, obviamente. Y quería como darle esa onda, ese espíritu navideño al canal. Pero vean, vean cómo refleja re lindo el glitter. Realmente pensé que iba a ser esmalte transparente con partículas rojas de glitter. Pero no, la verdad que tiene color el esmalte. Es un rojo bastante suave, pero es más pigmentado de lo que yo creía. Cada esmalte me salió 135 pesos. Súper barato. Pero qué pasa, si vos compras más de 12, te hacen un descuento. No sé de cuánto es, pero bueno, nada. Por si les interesa saber eso. Había de esmaltado tradicional, hasta semipermanente. Algo más tipo efecto gel. Así que bueno, había mucha variedad de esmaltes. Y llegando al final de este haul, lo último que compré, si no fuera suficiente glitter, compré estos mismos. Pero para el párpado, para hacer algún maquillaje navideño. Que también son de la marca Tejar. Yo no sabía que Tejar tenía glitters. No sé si abrirlo. Saqué la tapita y ahí se puede ver el glitter. Y también acá para que vean. Así que seguramente voy a estar haciéndome las uñas. Voy a hacerme un maquillaje con estos glitters. Y si no se quieren perder de nada, les recomiendo que vayan a seguirme en mi Instagram. Porque en Instagram es a donde primero subo las cosas. Segundo a TikTok y tercero a YouTube, que es lo que me toma más tiempo para editar. Así que hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, no olviden de suscribirse y de darme like. Que de esa forma me estaría ayudando muchísimo. Si tienen ganas de ver algún otro video, algún tutorial en particular, no duden de dejármelo en los comentarios. Yo hice una encuesta en Instagram hace un tiempito ya sobre cosas que les gustaría ver en el canal. No me olvidé, lo tengo anotado. Pero lo que pasa es que vieron, no sé, hacer técnicas de ojo tipo cat crease, smoky eyes, halo eyes. Pero qué pasa, lo tengo todo anotado y lo tengo planeado hacer. Lo que pasa es que necesito tiempo o un día decir, hoy me siento a grabar y voy a hacer este video. Pero siempre por alguna razón, por X o por Y, o me terminan dando paja a grabar. No paja de hacerme ese maquillaje en sí, sino como que, no sé, estoy viendo una floricienta, por ejemplo, y es como que estoy re enganchada con la serie en este momento. Pero no voy a olvidarme de hacerlo. Es más, tiene una sección que ya había empezado a grabar, que no la voy a estar pudiendo subir en diciembre, que la idea era subirla en realidad en noviembre. Perdón que tarde tanto, como que no sé, me agarran picos, así como que por momentos quiero subir un montón de videos, por momentos estoy como re depre y no me dan ganas de subir ni de crear contenido. No voy a meter videos que no tienen este setup, por así decirlo, navideño, en el mes de diciembre, porque me parece que no da. Así que seguramente voy a estar subiéndolo todo el año que viene, en enero. Apenas empiece el año. Espero empezar con todo, así que bueno, nada. Quería aclararles eso. También los invito nuevamente a que me sigan en Instagram y TikTok, donde estoy más activa que en YouTube. Y que activen la campanita o las notificaciones de YouTube, así les sabéis a cada vez que yo subo un nuevo video. Yo de acá les mando un beso grande y nos vemos en el próximo. Chau. 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 Gracias.